Hola, hola, Leo, ¿cómo estás? Bienvenida a una lectura más para el mes de abril. En esta ocasión vamos a abordar el tema de cuál de los dos para las que tengan, bueno, esta duda o esta incertidumbre, ¿no? Y tengan dos posibles prospectos. Vamos a ver entonces, vamos a barajar las cartas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, bueno, Leo, tengo aquí a las dos personas que te interesan. Tú le vas a asignar, obviamente, a cada lado un nombre, obviamente, de cada uno de los hombres que, bueno, son de tu importancia en esto del amor. Ok, así que ponle nombre a cada lado, mi derecho, mi izquierdo. Bueno, espero ya lo hayas hecho. Vamos a proseguir a levantar las cartas. Ok, muy bien. Mira, este, Leo. Creo que realmente vamos a empezar a hablar por el lado derecho, por la persona del lado derecho. Mira, veo aquí si es alguien que ya tienes tiempo, sea saliendo o que lo conoces, entonces vamos a ver. Vamos a ver porque puede ser que esta persona realmente todavía sienta algo, alguna emoción fuerte. Ok, puede que todavía ahí le despiertes, le muevas el piso. Por lo tanto, es importante ver esta parte, hablar de esta parte, porque creo que también esas cuestiones del pasado que hayan sucedido entre ustedes, creo que hubo muchos buenos momentos, momentos que están ahí muy presentes dentro de él. Otra cuestión es, fíjate que esa persona se puede emocionar mucho al saber de ti, se emociona cuando te ve, etc. No vemos ahí un desbalance en su interior que tú le puedes estar provocando. Pero también hay que tener precaución porque puede ser que él, bueno, sea una persona que realmente no tenga muy claro qué es lo que siente o qué es, más bien, qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que quiere y bueno. Creo que sí que podría funcionar muy bien entre ustedes, pero también si él no aclara bien sus ideas, si él no es capaz de definir hacia dónde va, es capaz de definir qué es lo que siente, creo que también podría ser bastante perjudicial, entonces vamos a ver por qué otra cuestión que noto es que él es una persona también muy realista, entonces puede ser que él desee muchas cosas y añore muchas cosas con respecto al amor, pero al momento de atreverse o de hacer las cosas posible puede que también le dé cierto miedo, ¿vale? Si es alguien que apenas estás empezando a conocer, entonces cambia obviamente que apenas está empezando esta situación del romance, entonces cambia la situación porque me estaría diciendo aquí las cartas, que está muy muy interesado en ti, que realmente cree que contigo puede obtener o estar bien, pues obtener una felicidad muy grande, vemos que se siente muy cómodo y que despiertas, por supuesto, un interés grande en él, es muy importante, pero persiste un poco de negatividad con respecto a que puede no tener muy claro, ¿no?, hacia dónde va esto o hacia dónde pretende llegar, pero la felicidad que tú le das es evidente, la ilusión que le provocas y puede que sí imagine cosas, lo difícil de estas personalidades es que a veces se confunden, ¿no?, se confunden y te digo no tienen muy claro hacia dónde quieren ir, ese sería el único detalle, entonces me gusta, me gusta esta persona. Aquí tenemos de este lado a otra personita y esta persona es más sensible, también vemos que es una persona un poco débil, un poco susceptible y que le gusta mucho llamar la atención, que le gusta que le consientan, que lo consientan mucho, aunque si ya lo conoces de hace tiempo, cuidado porque puede ser que resguarde, escucha bien, si ya lo conoces de hace tiempo, puede ser que resguarde dentro de él, pues mucho resentimiento, rencor por cosas vividas, entonces esto no puede ser muy positivo, ¿ok? Si es alguien que apenas estás empezando a conocer, pues cambia la situación, porque me estaría hablando, pues de una persona que se puede estar enamorando de ti, que puede estar sintiendo cosas muy bonitas, aunque ha tenido dificultades hace tiempo, aunque ha pasado por situaciones difíciles, vemos que está dispuesto a volver a sentir, aunque obviamente tiene ciertos temores, ¿bien? Pero las cosas pueden ir muy bien también con esta persona. Mira, ambas personas tienen sus cosas positivas y sus negativas, obviamente como todo. En esta lectura sí me parece difícil decirte más o menos con quién, porque mira, de este lado tenemos a alguien que realmente siente algo por ti a nivel interno, puede llegar a ilusionarse mucho, también puede darte mucha felicidad y puede ser que tú le dices mucha felicidad a él, entonces esa parte es positiva. Sin embargo, también esas ideas falsas que pueden tener, no claras, pues, ¿no? Eso sería lo que empaña. Y de este lado, pues alguien que igualmente está sintiéndose muy bien contigo, está muy interesado, pero también algunas vivencias del pasado pueden que le hagan, que nunca vaya a superar ciertas vivencias y esto puede ser negativo porque puede empañar, ¿no? lo que tú vayas a vivir con él o estés viviendo. Entonces, no es difícil. Es muy, muy, muy complejo que tú puedas decidirte. Pero yo creo que realmente tendrías más, una oportunidad más grande de este lado, porque hay aquí más positividad, ¿no? Yo veo más positividad. Creo que sí puedes, con un poco de tiempo, puede él aclarar estas dudas que tal vez tiene y las cosas pueden ir muy bien. La diferencia de esto, que a veces creo que puede ser una persona muy tóxica, si no cambia o si continúa, perdón, volviendo a los mismos recuerdos del pasado. Entonces, yo me iría por este lado. Claro, la última palabra la tienes tú. Por otro lado, la energía de amor que te va a estar siguiendo durante este mes, vemos que realmente vas a estar habiendo mucho deseo en ti. Puede que estas dos personas de verdad despierten una atracción muy elevada en ti, un deseo así como insaciable. Y por este motivo, tú te puedes decir que te llegues a sentir este mes muy desesperada, muy ansiosa, como con ganas de experimentar, no de vivir, tener muchas pasiones. Hay que tener mucha precaución en este aspecto, porque bueno, a veces por esa pasión que nos surge o que te puede estar surgiendo, puedes elegir a personas incorrectas, solo por dejarte llevar por el físico o por la pasión que despierta en ti. Bueno, al final de cuentas, veo que también en ti hay mucha duda y siempre que haya dudas al estar con una persona, pues es como una corazonada, que te dice no con esta persona, no. Entonces hay que hacer mucho caso, muy a menudo lo menciono, pero sí hay que hacer bastante caso a estas corazonadas, estos impulsos que te dicen no, no, por aquí no, con esta persona no. ¿Ok? Y también, debo decir que al momento de elegir a alguien, al final tú vas a elegir a la persona que más te parezca, pero yo sí quiero darte unos consejos que es muy importante, ¿no? Que elijas a alguien que cumpla tres requisitos que son el mental, el físico y el emocional. ¿Ok? Mentalmente, la persona ideal, pues, porque al final nada es tan perfecto, ¿no? Pero siempre buscamos un equilibrio. Entonces, es importante que busques que esta persona te produzca interés, que esta persona te genere admiración y, bueno, también que esta persona despierta en ti la pasión, la emoción. Si una persona a la que conoces no despierta la pasión, pues, realmente no hay por dónde, ¿no? Y la última cuestión es el físico. En el tema sexual es sumamente importante que esa persona te cumpla, te satisfaga en cuerpo, ¿no? en mente y, pues, en alma. Tiene que haber este equilibrio y, pues, siempre en la medida de lo posible se busca y se pretende. Así que, pues, te invito a elegir con base a estos tres conceptos para tener una mejor relación o una buena relación. ¿Vale? Ya para cerrar, pues, vamos a dar por terminada la sesión de este mes y sí quiero recordarte como se los digo a las mujeres, ¿no? No hay que olvidarse de ser románticas, no hay que olvidarse de ser amorosas, creo que a veces porque nos han lastimado porque, pues, me incluyo, ¿no? Todos hemos pasado mal de amores y, pues, quien no, no sé, supongo que debe ser una persona muy especial o no sé. Pero sí, sí, creo que no hay que, a pesar de las dificultades, de las decepciones, hay que mantener esa parte romántica, esa parte sincera, esa parte amorosa que nos caracteriza a las mujeres porque yo me pregunto, bueno, si nos dejamos llevar por el dolor, por la decepción, por la amargura, realmente nos vamos a estar convirtiendo en otras, en personas que no queremos ser porque es como una máscara, ¿no? Creo que en su mayoría a las mujeres lo que nos hace especial es esta parte cariñosa, esta parte amorosa, sensible y a veces por los tiempos difíciles, pues, muchas mujeres optan por, pues, ser un poco más como los hombres, ¿no? Ser un poco más fuertes, un poco más, menos románticas, un poco más frías y creo que es un grave error porque es una parte esencial de nosotras. Entonces, yo, yo, yo te invito a que reflexiones esta parte y pues, la vida es para eso, para vivir y para amar, siempre hay que hacerlo, pase lo que pase, nunca dejes de ser romántica y defiende esa parte tuya, cuídate mucho y te veo en la próxima sesión si así me lo permites. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!